¿Qué tal amigas y amigos de La Crónica, aficionados al deporte? Ya pueden encontrar en la página crónica.com.mx el ejemplar del suplemento Crónicas de Golf del mes de julio en su versión digital. Y es que termina la primera mitad del año y como lo hemos comentado en este espacio, el golf no se detiene. A lo largo y ancho del país y en todo el mundo, la actividad golfística cobra un ritmo impresionante. Y cada vez son más quienes practican el golf, tanto a nivel amateur como profesionalmente. Como en cada número del suplemento Crónicas de Golf, este mes de julio le traemos, amiga y amigo lector, lo más relevante de la información de este, que es llamado por muchos, el mejor deporte del mundo. Vaya sorpresa que nos llevamos cuando nos enteramos de que el tapatío Carlos Ortiz, al igual que su compatriota Abraham Anser, tomaron la decisión de emigrar a la nueva liga profesional denominada la Leaf Golf, que patrocina Capital Saudí. Pero mucho mayor fue nuestro asombro y satisfacción al ver cómo, en el primer torneo que participó el Portland Invitational, alcanzó el segundo lugar detrás del sudafricano Brandon Grace, que se llevó la victoria. El segundo sitio que cosechó Ortiz le otorgó un premio de $2.125.000, cantidad nunca obtenida en el PGA Tour, ni siquiera en su única victoria en el Houston Open del 2020. Ya el jalisciense se prepara para participar en el siguiente torneo, en donde sin duda también obtendrá un excelente resultado. Pero también nuestras representantes femeninas tuvieron buenos resultados en este mes. Tal es el caso de la hidalguense María Fassi, quien participó en el torneo de parejas Great Lake Base Invitational al lado de la estadounidense Stacy Lewis. Fassi, de 24 años, logró por primera vez un tercer sitio en la gira, en este torneo que se jugó en Midland Country Club, allá en Michigan, Estados Unidos. Felicidades pues a María Fassi. Julio también fue el mes en que se celebró la Asamblea Anual Ordinaria 2022 de la Federación Mexicana de Golf, que tuvo como sede el campo La Loma Club de Golf de San Luis Potosí. Ahí su presidente, Fernando Lemenmeyer, mencionó la importancia de partir de un análisis entre todos los actores del golf nacional para tener así la oportunidad de identificar con claridad hacia dónde ir los próximos años. Son todo un éxito estos primeros 10 meses de gestión de Lemenmeyer y su equipo de trabajo. De esto y mucho más, le informamos en este ejemplar que se publica gracias al esfuerzo y compromiso de don Jorge Caguachi Gastine, presidente del Consejo de Administración de la Crónica de hoy, quien mes con mes nos permite llegar hasta ustedes a través de las páginas de este suplemento. Así pues, amigas y amigos aficionados al golf, los invitamos a disfrutar de esta edición. Muchas gracias. Nos despedimos como siempre con nuestra frase lapidaria. El deporte no es un juego, es cosa seria.